Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Suscríbete al canal! 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 claro hasta ahora es que esto se va a prototipar en Argentina, ya en febrero nos entregan un primer galpón, una suerte de laboratorio, y lo que es muy probable lamentablemente es que la fabricación tenga que ser brasilera, por varias razones, no solamente de ubicación y exportación, los números y ellos nos reciben muy con los brazos abiertos, es una oportunidad para ser empresa, es una oportunidad y bueno ojalá que muchas de las partes de este vehículo se puedan fabricar acá. Bueno agradezco el nombre de todo el equipo que forma Perion Motors a Hiteki, es muy interesante lo que hacen, así que estamos muy agradecidos y por favor si les interesa lo que estamos haciendo no duden en contactarse a través de las redes es muy fácil, sobre todo LinkedIn, ahí hay mucha fluidez así que podemos hablar y si no bueno googleen que mi teléfono es fácil de ubicar. Muchísimas pero muchísimas gracias. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. Sancor Seguros, estamos hace 75 años con vos, estamos. Bien, nuevo bloque de Hiteki, bueno impresionante la nota, ojalá pronto pronto podamos ver el nuevo rastrojero Amperion. Sí, y vuelve Mati como no podía ser de otra forma, ayornado a las nuevas tecnologías, ¿no? Exactamente, me encantó esa nota, me generó mucha nostalgia, me encanta el diseño que tiene, es simple pero es lindo, es una forma de traerlo al presente. Bueno, bloque número 2 como decíamos anteriormente y vamos a hablar ahora de los gadgets que más más nos gustan y en este caso con nuestro especialista Gerardo Brarda. Vamos a hablar Mati de iluminación LED para jardines, piscinas, exteriores y patios pero con energía solar, atención. Bueno, algo muy interesante, energía alternativa, podemos usarlo para patios internos. Bueno, vamos a conocerlo si te parece. Dale Mati, compartimos la nota. Dale. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre dispositivos solares de ambientación que pueden ser utilizados en jardines, en patios, en distintos lugares donde requerimos una iluminación solar de muy buena calidad con muy buenas prestaciones. Estos dispositivos son reflectores o iluminarias a LED que funcionan a través de una pantalla solar que carga una batería y nos permite que el producto sea totalmente autónomo. No requieren ningún tipo de conexión física a cables, por ejemplo, conectores, switch, no hay que taladrar, no hay que instalar absolutamente nada, pues son de muy fácil instalación. Se clavan directamente sobre la tierra, muy fácil la colocación y muy fácil su uso. El encendido es totalmente automático, o sea, una vez que están colocados en la tierra, en una maceta donde nosotros lo hemos colocado, el sistema cuando detecta que ya es de noche, enciende en forma automática. Esa duración de batería, aproximadamente de 8 o 10 horas, lo hace a través de un pack de batería que tiene que ha cargado a través de su pantalla solar que tiene el dispositivo. Es totalmente automático, durante el día el producto no se enciende, o sea, no genera luz. En este caso está cargando las baterías a través de la pantalla solar que tiene y cuando es la tardecita noche, el sistema automáticamente lo detecta y se encienden las luces. Dentro de estos dispositivos solares hay de distintas potencias, distintos tipos de modelo para colocar en estacas, por ejemplo, en un patio, en un lugar abierto. También se pueden montar en una pared porque tienen soportes para colocar en una pared y la hay también de distintas formas, no solo como para iluminar, sino también como para ambientar. Dentro de los diseños de estos productos hay unos que son tipo de aspecto llama para ambientación, también hay tipos de tipo estaca solar como para ambientar en un pasillo, en un camino, alrededor de la pileta. También hay otro modelo que es tipo un reflector de muy alta potencia que nos permite iluminar, por ejemplo, plantas, lugares oscuros, rincones donde no llega energía eléctrica y verdaderamente necesitamos tener una iluminación de muy fácil luz. Hay modelos para marcar senderos, por ejemplo, son unas estacas que quedan a nivel de piso que nos permite colocarlo alrededor de un sendero, por ejemplo, y podemos iluminar muy fácil, muy rápido y muy seguro. Las baterías que tienen estos productos tienen una durabilidad aproximadamente de tres años. Estas baterías son recambiables, o sea, se pueden cambiar. El producto sí está preparado para resistir todas las condiciones atmosféricas externas, por ejemplo, lluvia, agua, tierra, polvo y demás. Es decir, se termina la vía útil de la batería, se cambia la batería y podemos seguir utilizando el producto sin ningún tipo de problema. Este tipo de productos te solucionan la vida porque en lugares donde patios, por ejemplo, que tengamos que poner iluminar y demás, tenemos que pasar cables, hacer pozos. Por ahí uno ya tiene el patio armado y no quiere romper. Con estos productos lo instalamos muy fácil, muy totalmente seguro en la instalación. El uso es seguro, ya que puede mojarse, puede estar al lado de una pileta con chicos y demás. No genera ningún tipo de riesgo eléctrico, ya que son totalmente solares de muy bajo voltaje, por supuesto, brindando una excelente luminosidad y calidad. Gracias Hiteki por la visita y estamos a su disposición. ¡Gracias! Bien, nuevo bloque de Hiteki. Muchísimas gracias Gerardo por traernos siempre todas las novedades tecnológicas. Este tipo de desarrollos a mí me encantan. Muy buenas, muy prácticas estas luces. Vamos a ver si las podemos incorporar cada uno de nosotros en nuestros hogares. Bueno, Mati, llega nuestra sección favorita, llega Mundo Tequi. Exactamente. Una de las secciones que más nos gustan a los amantes de este programa porque aquí se van a enterar de todas las novedades tecnológicas que quieren conocer, desarrollos, innovación. Lo último, lo que está en la agenda está acá antes que en cualquier otro lugar. Vale, Mati, vamos a verlo. Un coche volador autónomo permitiría rescatar a personas atrapadas en un incendio, según reveló la compañía china Eijang. Autoproclamada como la líder mundial de los vehículos autónomos, la empresa llevó adelante una prueba real con uno de sus últimos dispositivos simulando el rescate de personas atrapadas en una terraza debido a un incendio. En el simulacro, los vehículos aéreos Eijang, EH216F, EH216 y Falcon B Series se coordinaron para localizar víctimas, proporcionarles ayudas, apagar un fuego y rescatar a una persona en la azotea. Gracias a esto, el Departamento de Bomberos de la Ciudad China de Laisi adquirió múltiples modelos de estos drones voladores autónomos que lograron incluso pasar las pruebas de certificación de seguridad del departamento. Durante las pruebas, el primero en desplegarse fue el drone Eijang Falcon B, el más pequeño y rápido de los dispositivos, que reconoció el terreno y localizó posibles víctimas gracias a sus cámaras. Además, el vehículo transportó un kit de emergencia que lanzó a las víctimas para que aguanten hasta la llegada de mayor ayuda. Acto seguido, arribó a la escena del siniestro la ambulancia voladora Eijang EH216, que aterrizó en la terraza, recogió a la víctima y transportó hacia un lugar seguro para brindar asistencia médica. Finalmente, el último vehículo en desplegarse fue el Eijang EH216F, un auténtico coche de bomberos con hélice y capacidad de transportar una persona en su interior. Toda esta secuencia puede observarse en un video publicado por la compañía Eijang en sus redes sociales. Sin duda, los vehículos autónomos son el futuro en materia de rescates y asistencias en situaciones de emergencia, gracias tanto a su seguridad como a su efectividad. Fuente Computer Hoy. Unión electrónica, computación, videojuegos, tradición desde 1938. San Martín, esquina Poirredón, Rafaela. ¿Sabías que el gobierno de la provincia de Santa Fe junto al sector privado crearán Santa Fe 500, el fondo de inversión más grande que hayamos tenido para potenciar y desarrollar proyectos y emprendimientos científicos tecnológicos? Este evento, el Transformando Santa Fe, implica un consenso afianzando un paso más que es consolidar a través del Consejo de la Economía y el Conocimiento, este pacto que nos propusimos hace casi 20 meses de trabajo. El evento de hoy creo que marca un hito histórico, también desde el punto de vista de la cultura del sector público, de animarse a participar de la economía moderna desde el lado de la construcción del valor económico y patrimonial. Santa Fe Provincia. Nuevo modelo de Wi-Fi en Argentina. Será más rápido y sin cortes. En los próximos meses, se espera que la Secretaría de Innovación Pública anuncie una nueva regulación para la instalación en todo el país de la red Wi-Fi 6 y Wi-Fi E6. Aprobada en diciembre de 2020, el Wi-Fi 6 consiste en una tecnología más rápida con mayor cobertura que la conectividad tradicional, compatible con algunas computadoras y dispositivos móviles. En la actualidad, tanto la última línea de iPhone 11 y 12 de Apple cuenta con Wi-Fi 6, al igual que los modelos de Samsung y Huawei, aunque se espera poco a poco se expanda a otros dispositivos. El gobierno espera que el desembarco de esta tecnología en el país sea muy positivo, ya que mejorará el rendimiento de aplicaciones que demandan un mayor ancho de banda, como en la transmisión de videos de alta definición. El Wi-Fi 6 ya está funcionando en Estados Unidos y Europa, lugares en los que la experiencia del usuario mejora un 40% y la conexión alcanza los 3.6 GB de velocidad de manera mucho más consistente y confiable. Si bien la instalación implicará algunos cambios en las redes y mayores inversiones, es sin duda un paso gigante en materia de calidad y velocidad de las conexiones móviles que impactará positivamente en todo el país. Fuente iProfesional Universidad de Lima de Madrid Universidad de Chile Usted Ciudad de Chile Depende inexplicable Ciudad de Chile Ok, Celebrate 7 Estas Estas En Ahora todos podemos ser parte de la solución. Ojos en alerta, una herramienta para la seguridad ciudadana, para prevenir situaciones sospechosas o de inseguridad desde tu celular a través de WhatsApp. Ingresá a www.rafaela.gov.ar y adherí al programa. Vas a recibir capacitación para conocer cómo funciona el sistema, para usarlo de forma correcta y responsable. Forma parte de Ojos en alerta, porque la seguridad es una construcción de todos. Ciudad en acción, Gobierno Municipal, Ciudad de Rafaela. Un robot controlado por el cerebro de una rata sorprendió a investigadores británicos. Kevin Warwick, un aclamado investigador inglés abocado a implantes cerebrales, elaboró un robot capaz de ser controlado por el cerebro de una rata. El dispositivo consiste en dos ruedas con un sensor de sonido construido sobre una matriz de 128 electrodos. La novedad es que no posee microprocesador, ya que depende completamente de las redes neuronales de un embrión de roedor. Para lograrlo, Warwick y su equipo tomaron las células cerebrales de ratas, las cultivaron y las usaron como circuito de control de guía para robots simples con ruedas. En pocas palabras, los impulsos eléctricos del bot ingresan al lote de neuronas, luego de lo cual las respuestas de las células se convierten en comandos para el dispositivo. Para que este dispositivo pueda ser controlado de manera completa por el cerebro del animal, las neuronas embrionarias se separaron y luego se cultivan en una matriz de electrodos. En cuestión de minutos, las neuronas comienzan a conectarse entre sí, convirtiéndose en dendritas interconectadas y axones. A los pocos días surge una malla densa capaz de controlar el robot, cuyos electrodos están ubicados debajo. Aunque parezca un poco extraño, este avance de investigadores británicos puede revolucionar muchas ideas, tanto de la ciencia como de la robótica, demostrando el poder de las células neuronales de algunos animales y llevando el campo de estudio de los implantes cerebrales a otro nivel. Fuente, Feyer Weiser. De Black Sheep, Barbería. Diario La Opinión. Ariel Albrecht. Sistemas de sonido e iluminación. Bien, volvemos de este impresionante mundo tech y notas interesantes. Como siempre, bueno, eso del robot me hace acordar a Pinky Cerebro. ¿Vos mirabas esos dibujitos? Sí, lo enganché cuando era muy, muy chiquita, pero algo me acuerdo, los ratoncitos que querían dominar al mundo, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Bueno, a mí me llamó mucho la atención estos coches voladores, eléctricos y autónomos que sirven para rescatar a personas de situaciones extremas, ¿no? Como son los incendios. Muy impresionante. Muy impresionante. Bueno, ojalá que el nuevo Wi-Fi venga pronto para, bueno, solucionar los problemas de Internet que, bueno, mucha gente tiene, ¿no? Ahí nos van a poder ver mejor en el programa que transmitimos a las 20 por Facebook Live. Bueno, vamos a una pausa, ¿te parece? Vamos a la pausa, ya volvemos. Dale. Bueno, queridos amigos techies, estamos llegando al final de nuestro programa, Vicky. Sí, Mati, vamos a aprovechar, como siempre, a mandarles un saludo muy grande a todos los que están del otro lado de la pantalla y también a todas las señales de cable y de televisión digital abierta que nos acompañan hace nueve temporadas. Ya es mucho tiempo. Nueve temporadas, muchísimo tiempo. Queridos amigos, síganos en Instagram porque allí están subiendo las perlitas y tienen mucha repercusión. Alejandro está full con las perlitas. Está full. Después de nueve años descubrió que las perlitas en las redes, ¿viste? Si a la gente le gusta, entonces ahora está full, ¿eh? ¿Le da perlitas? Pueden reírse de nosotros. Claro, pero tampoco que nos venda ese perfil. Somos gente seria también, ¿o no? Sí, tratamos. Bueno, como siempre les decimos, la tecnología es importante, pero no es todo. Hay que hacer un combo con la vida, ¿para qué? Para ser un poco más felices. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima semana. Esto fue... Bye, Tequi. ¡Suscríbete! 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 Bueno, y ojalá Vicky que vuelva pronto. No, no era así. Que venga rápido el nuevo Wi-Fi. ¡Pausa! ¿Falto algo? Sí, no, yo nié que sí. Paola, pausa. ¡Suscríbete! Dale derecho nomás. Vamos a dominar el mundo. No, vamos a repartir como queríamos. ¡Nostálgicos! Van al super y no les da. Eso, la moto Puma y el camioncito Imex. ¿Todo bien, Haitech? Él es Mikkel Churn. Vicky se corrió, pero déjalo ahí. Puedo correr una bus, está acá. ¡Qué alegría, qué alegría! Es oligado a... Es oligado a... Es oligado a... Es oligado a... ¡Obvio! No, 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 pasa que al... No, 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 no. Asado para Navidad. Pero los chinos con un pedacito así de carne te hacen 5 kilos de hamburguesa, ojo. Asado para todos. ¡Murciégalo! Vamos, vamos, vamos. Tú usan, sí, con energía baja. Vamos, vamos, vamos. Pese de corcho ahí. No, pues cuando terminamos de grabar es como que uno le agarra hambre y... ¿Qué le dice? ¡Murciégalo! Están quemando las reservas, así que dale, vamos. 5 kilos de hamburguesa. Una producción de Multimedio GS.